Entre la calle Juan Campuzano y pasaje N83A del barrio Corazón de Jesús en Carcelén, al norte de Quito, se ubica una fuga de agua que según los vecinos se originó hace exactamente un mes. Ya va a estar un mes ya esa fuga de agua. No hay conciencia aquí, es agua, no es ni la servida, sino es agua la que nosotros consumimos. Son litros y litros de agua que se desperdician a diario por daños en una tubería. En un sector donde el servicio ha sido intermitente hace varios meses, denuncian los moradores. Eso sí es cierto, hay muchos barrios en los que se va, mucho el agua, incluyendo por la parte de abajo se me había enterado que casi no hay agua. Gasta un poco de agua en la casa, yo vivo a tres cuadras de aquí nada más, ahí le cobran una barbaridad, pero pues esto de aquí, ¿quién paga? La vía se ha visto afectada, por donde se origina la fuga se han desprendido algunos adoquines. Temen que el problema sea grave si no es reparada la fuga a tiempo. La vía se daña, igualmente ahí está, una de esas se va a hundir y nosotros somos los perjudicados. Es un problema porque el agua baja y baja y el adoquinado, pues con esta situación no vale nada y peor con el invierno. Aseguran que se han comunicado con la empresa correspondiente sin una respuesta. Se llaman las autoridades y no vienen aquí a la auxilio. Claro, pues es lo más probable que arreglen para que podamos tener un mejor consumo de agua todos. Por ello esperan que por medio de TBC la empresa de agua potable dé una solución efectiva a su denuncia. Informó Priscila Cadena.